Pedro, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Antes de empezar, ¿te puedo pedir algo? Sí, dime. A vos y a todos los que estamos acá, permiso. No llega un minuto, llega, calculo que 45 segundos para ir corriendo a buscar agua, porque no me imaginé que iba a hablar tanto hoy. Ya vengo. Ya, ya. Mami, ahorita voy a hacer una preguntita, ¿me cierres y me dejas ya? Ahorita salgo. Listo, volví. ¿Me acuerdas de buenas noches? Buenas noches, te escucho. Contame, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Está enfermo? ¿Qué te pasó? Bueno, este, ya me volví a ICP porque primero era un cliente de un WIS, ¿ya? Luego, eh, tenía muchos problemas con ese proveedor, el internet, IBE, venía, lo llamaba, a veces venía, a veces no. Entonces, eso me, me aburrió y bueno, este, decidí buscar otro proveedor, ¿no? Luego, eh, ese proveedor me dijo, ¿sabes qué? Mira, a la distancia donde yo vivo, dijo, yo no te puedo repartir antena por, por este, por paneles y no te daría un radioenlace. Pero dijo, tienes que construir tu propia torre en tu casa para que tu internet sea estable. Y yo le dije, ya, pues, con tal que tú, usted me garantice la estabilidad, no, no, normal, ¿no? Yo puedo construir la torre, ya me hizo el presupuesto, la construyó todo. ¿Y para qué? Con ese proveedor tuve como más de un año y nunca tuve problemas con el internet, siempre el internet estable, me llegaba a la velocidad que, que había contratado, todo bien. Y luego por acá, mis vecinos, como me veían la torre, me decían, compartes internet, le digo, no, es para mí, Domás. Y luego pasaba otra vuelta, me decía, este, compartes internet, no, le digo, es para mí. Ay, y tanto que me decían así, bueno. Hablé con el ingeniero, le dije, ingeniero, mira, están que me hacen preguntas que si comparto internet y cómo es. Ya me comenzó a explicar, me dijo, tienes que comprar estos equipos, todo. Y así, poco a poco, compré mis equipos hasta que ya fui instalando mi primer cliente con la ayuda de ese ingeniero, no me explicaba. Me dice, Pedro, te voy a explicar uno, dos, tres clientes, después ya tú te avientas solito, me dice, ya tú alguna duda, Domás, me llamas. Y bueno, así poco a poco fui, este, trayendo clientela, no, ya ahorita, gracias a Dios, tengo 90 clientes ya. Y bueno, así empezó mi negocio de Wiz, ¿no? Solamente porque no era, o sea, no estaba en mi mente convertirme en Wiz, ¿no? Simplemente ser cliente de un proveedor, pero debido a que mis clientes veían la torre, pues seguro le llamaba la atención y querían, como querían internet. Por acá no llega el internet Movistar, porque yo soy de acá, soy de Perú. Están escuchando ahí la mejor propaganda ahí. Construya una torre y van a tener propaganda. Sí. Y bueno, este, guarde lo que, lo que tengo una, bueno, tengo dos dudas, bueno, muchas, pero dos de las principales. Entonces, ya, la primera es que, por ejemplo, como yo, yo tengo, bueno, la OVNI que ya la saqué, no, 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 no está ahorita funcionando porque no es muy recomendable, sino que la puse al principio por sugerencia de mi ingeniero, ¿no? Que me dijo que para iniciar, dijo, te recomiendo una OVNI para ver, dijo, porque supongamos que no tengas muchos clientes, no te vas a comprar paneles grandes, ¿no? Bueno, ahorita la tengo deshabilitada, ya justamente ayer la, 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 la desconecté. Yo tengo LAC 120, tengo LAC GPS y tengo paneles grandes Ubiquiti con radio Roque AC, ¿ya? Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta hasta cuántos clientes máximo me puede soportar, por ejemplo, mi LAC 120? Airtime CPU, el límite real es ese, Airtime CPU, ¿por qué? Mientras el CPU aguante, está pasando paquetes. Yo sé que hay más cosas, pero estoy tratando de simplificarlo. Mientras el CPU aguante, puede pasar más paquetes, conectar más clientes y administrar más conexiones. Claro que también hay otros, otras cosas que tenés que tener en cuenta. ¿Cuántos megas llega ahí a ese panel? ¿Cuál es la modulación del panel más baja? O sea, ¿qué modulación está funcionando el panel? ¿Cuántos megas pasa ahí? Y ahí esos megas, vos tenés que calcular para dividir eso por los clientes ahí, más o menos los que usan simultáneo. Entonces, no es solamente el CPU, ¿no? Pero el límite real es el CPU. No puedo conectar más clientes, no da más CPU. El CPU máximo, ¿a cuánto tiene que llegar? Por ejemplo, hasta 90 ya es una señal de que ya no puedo conectar más clientes. 90% pues, ¿sí? Porque yo reparto, por ejemplo, acá planes de 20 megas a cada cliente. Entonces, viendo el consumo, todo, toda mi GPS, por ejemplo, llega un consumo máximo que transmite 120 megabits. Pero cuando yo pongo, este, para ver cuánto están consumiendo mis clientes, a veces me llega 80, 60 megabits de consumo. No sé si también por ahí, por ahí me guiaré, ¿no? El día que ya llega 100 megabits de consumo, entonces ya también sería un indicativo de que ya no puedo ingresar más clientes a ese sector. Yo me guiaría por eso, yo me guiaría por eso, porque es el dato más real que tenés. Si tu consumo es de 60, 80 megas, yo te digo más o menos cuántos clientes tenés ahí en ese panel. Debes tener unos 30, 32, 35, si son todos domiciliarios. Sí, ahí entonces por ahí tengo que guiarme, por eso, ¿no? Porque, igual, una LAC 120, por ejemplo, una LAC, perdón, GPS, no me soportaría la misma cantidad de clientes que una sectorial de 90 grados Ubiquiti con un Radio Rocket, ¿no? No soportaría lo mismo, porque el Rocket tiene más procesador, soportaría más. Ah, ya, guarde. Exactamente, esa es la lógica. Ah, ya, guarde.